Saludos y bienvenidos a My Burly Famous Life, mi nombre es Cintia Martínez y hoy en Róbame la Idea voy a estar hablándole a todos esos emprendedores, no estoy diciendo personas que vayan a comenzar su negocio, estoy hablando de que voy a estar dándole ideas para que me las roben toditas, 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 todas esas personas que quieren emprender de alguna manera, quieren comenzar su negocio, quieren emprender una meta, quieren hacer algo con su proyecto, pues voy a estar hablándole por qué, porque yo les voy a dar ideas de cómo hacerlo por tu cuenta, porque muchas veces estamos solos y yo sé que hay gente, hay hasta movimientos de emprendedores solos, hay metodologías de cómo ser dueño de negocios solo, comenzar sus negocios solo, todo esto, pero yo quiero darle técnicas a estos nuevos emprendedores que piensan que tienen que tener un socio, un aliado, alguien todo el tiempo. Yo he explicado, he dicho mi testimonio muchas veces y si no lo conoces, por favor, dale para atrás a los podcasts y escucha mi playlist, por favor. Habiendo dicho eso, en resumida cuenta, todos mis proyectos yo los he hecho solo, he tenido un mega apoyo de mi familia, he tenido un buen support system, han sido mis mejores cheerleaders, pero en muchas ocasiones debo admitir que he estado sumamente sola, así que es bien importante tú tener las herramientas clave y quiero darte las primeras ideas para que puedas emprender con éxito estas tareas. Primero quiero que te pregunte, vamos a hacer un poquito de reflexión. ¿Estoy lista o listo para los cambios que se avecinan? Porque esto es bien importante, vas a estar cambiando y tienes que tener la flexibilidad mental y de ejecución en saber de que al final del día necesitas estar dispuesto al cambio, porque es parte de emprender un proyecto es estar preparado. Así que quiero que te reflexiones y si no, haz una listita, siéntate un momento, no continúes el podcast, ponlo en pausa, siéntate, haz una lista de qué cosas te hacen falta para estar lista, listo, preparado en esa meta y por favor, más allá de que comprar un monitor, comprar una laptop, no, 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 no te enfoques en lo que te falta, enfócate en lo que tienes, con las herramientas que tienes ahora mismito, emocionalmente, mentalmente, estás preparado, estás lista, estás listo para afrontar esos cambios que se avecinan. Lo próximo, tienes que entender que todo se te va a dar paso a paso, pero siempre debe ser con un plan. Todo es un proceso y yo digo que las personas que odian los procesos es que no tienen la paciencia de recoger la jornada efectiva, que es la única que te va a ayudar a alcanzar tu meta. Uno se tiene que enfocar en el progreso y no la perfección, el ideal de esos conceptos básicos que tú te metiste en la cabeza, esa historia de amor, ese cuento de hadas, de cómo iba a ser alcanzar esa meta. Ustedes saben cuántos cantazos yo me he dado en estos últimos años para estar donde estoy en este punto y la mayoría de la gente me felicita tanto y me dice, Cintia, me encantan todos tus éxitos, me fascina todo lo que lo has alcanzado, ya qué lindo verte en la cima. Y cada vez que me dicen eso, mi ojo empieza a brincar. Y yo, en la cima, esto no es lo que yo he alcanzado hasta ahora. Yo quiero que entiendan que no es ni un 10% de lo que yo tengo en la cabeza. Y yo digo, wow, a la verdad que uno como ser humano es tan duro con uno mismo, pero uno tiene que entender que uno siempre tiene que ir con un plan, aunque tu expectativa puede cumplirse hasta un 10% dentro de la realidad. Porque yo no, yo les digo que no es ni un 10%, no porque yo esté pensando en pajaritos preñados todo el tiempo o en el castillo de Disney. Es que yo, Cintia Martínez, me pongo unas metas bien claras y en mi industria, que es altamente competitiva, yo sé mis fortalezas y conozco muy bien mis debilidades. Y yo no tengo problema en decirlas, porque yo las he dicho, tanto mis fortalezas como debilidades, múltiples veces a través de todas las redes sociales. Porque yo pienso que hasta mis debilidades son mis talentos. Yo no veo nada de expectivo dentro de mis debilidades. Yo veo que tengo un equipo de trabajo excelente que fortalece mis debilidades. Al final del día, yo lo que te digo es que siempre y cuando tú tengas un plan y aunque tu expectativa se cumple en un porciento mínimo, créeme cuando yo te digo que todo el mundo lo que va a ver es en el proceso de ejecución y va a admirar la manera que tú estás alcanzando las cosas. So, para empezar, identifica un plan. Identifica tan sencillo como tres objetivos que vas a estar alcanzando semanalmente. Si necesitas una manera más objetiva, más enfocada a ver las cosas, te exhorto, ¿no? No es porque lo haya creado yo el diario de productividad con la certificación de liderazgo sostenible. Lo puedes conseguir en liderazgo.com. Y Ángel, mira a ver si me consigues, liderazgo.com. Y yo puedo hacer así, como la unadita. Y si quieres, todo el mundo tiene que buscar a Ángel González y su plataforma y tienes que escuchar su podcast, tu dulce compañía. Si esto es un mega shout out porque eres el culpable de que yo me escuche tan bella, sexy por el podcast. So, habiendo dicho eso, liderazgo.com. Y, bien importante, el diario de productividad. ¿Por qué quiero que tengas el diario de productividad? Porque necesitamos tener el plan pero organizado. Muchos de ustedes, constantemente, cuando están tratando de trabajar en un plan, Cintia, sí, yo tengo mi agenda, tengo organizada, pero tienes un papel aquí, un papel allá, cosas en una libreta, cosas en otra libreta. Tenemos que tenerlo todo en un solo sitio, conciso, preciso y sin tanto adjetivo. Orientado a la acción con verbos. Es por eso que muchas de las personas que ahora mismito están trabajando, específicamente, ya estamos alcanzando las 230 personas que activamente ya están haciendo la certificación de liderazgo sostenible. Ya estamos alcanzando los 350 diarios de productividad allá en la calle, haciendo que las cosas sucedan. Estamos bien emocionados con eso. So, necesito más rebeldes con causas trabajando fuertemente de manera organizada. Vamos a suponer que tú no tienes el dinero para invertir en el diario de productividad. Mira, ¿sabes qué? Todo súper está bien porque lo que quiero que te enfoques semanalmente es en cuatro objetivos no negociables para alcanzar semana, todo por semana, cuando vas a emprender ese proyecto, ¿ok? Cuatro objetivos. Si quieres, anótalo ahora. Es más, dame pausa y vas a anotarlo ahora, ¿ok? Y si no, tienes una tarea, tienes que volver a escucharme y vas a poner esos cuatro objetivos. Lo próximo. Quiero que te preguntes ¿cuánto, cómo, dónde, quién, qué? ¿Cuánto, cómo, dónde, quién y qué? ¿Ok? ¿Cuánto, cómo, dónde, quién y qué? Y esto se resume cada vez que yo les pregunto a ustedes. No es el qué, es el cómo. ¿Ok? Todo el tiempo yo les estoy preguntando, no es el qué, es el cómo. ¿Ok? No es el qué, es el cómo. Se resume ahí. Porque yo te digo específicamente cuánto. Tienes que saber los números de las cosas que tú quieras alcanzar. Muchas de las veces yo no tenía el presupuesto. Un ejemplo, antes del podcast, antes de yo tener a alguien que me ayudara para el equipo, para las cosas, yo fui, yo lo he dicho un montón de veces. Cuando necesitaba asistente, fui a donde echaron y le dije, ok, cotízame, no te puedo pagar ahora, pero necesito que esta cotización por lo menos dure por los próximos meses, lo que es reunir el presupuesto para poder hacerlo. Servicio al cliente, sucesivamente. He tenido personas que han comenzado conmigo, no siguen conmigo, pero hay tantas cosas que tú puedes estar cotizando en estos momentos que no necesitas invertir dinero en ese momento, pero te tienes que asegurar que en el momento de la cotización, tú le digas a la persona, ok, este precio va a estar activo de cuándo a cuándo. Pues yo necesito que tú me hagas una cotización que pueda estar viable para yo poder conseguir el dinero por los próximos seis meses. Y si te hace una cotización muy alta, le dije, mira, yo honestamente puedo trabajar con esta. Si tú me dejas a mí, por lo menos me extiendes, yo poder consumir esta cotización de entre un término de abril a agosto, que yo puedo tratar de reunir a tener el dinero, fuera excelente, ok. Pero hablen. Bien importante, no es el que es el cómo, porque tienes que también saber cómo lo vas a alcanzar, que cada acción que tú hagas en tu proyecto sea rentable, que si vas a invertir 300 pesos, qué sé yo, en una elíptica, una trotadora, pero son 300 dólares que tú tienes y vas a poder salvarle la tarjeta o estás trepando la tarjeta porque quieres bajar de peso, sí, porque sí, así, y la elíptica se va a quedar en la sala de tu casa porque nunca te trepas en ella. Entonces, tenemos que tomar en consideración todas esas cosas en el dónde, en qué espacio de tiempo ya tú estás religiosamente separando para trabajar en ese proyecto, para hacer ejercicio, para lograr las metas que tú quieras alcanzar. ¿Quién va a ser tu cómplice? Pero no cómplice de que va a ser tu socio, porque estamos hablando de trabajar tus metas por tu cuenta. Es quién puede darte servicio, suplirte esas necesidades, quién tú puedes orientarte, quién puede ser yo, que siempre vas a escuchar, robame la idea todos los martes. Esto es bien importante, el que participe de los cortaditos de poder en los live streams de Facebook, que es un taller intensivo que se da una vez en semana. Son cosas que tú puedes estar haciendo efectivamente todas las semanas y preguntándote para que le des dirección a la meta y sobre todo el qué, qué es lo que quieres alcanzar, que a veces es tan difícil como líder definir. Tienes que darte la oportunidad y, por favor, menos adjetivos, más racional. Y aunque se escuche bien soso lo que tú quieras alcanzar, es bien importante ser racional en el proceso de escribirlo, porque nos da oportunidad en escalarlo, porque es más probable que tú sepas. Ejemplo, Walt Disney, cuando creó la entrada de Disney, dijo, quiero un castillo en la misma entrada, ¿ok? Quiero un castillo en la misma entrada. Y después se fue dando, ¿qué tal un castillo de princesa? ¿Qué tal el castillo de cenicienta? Entonces se fue desarrollando luego, pero la esencia estaba, quiero un castillo. Algo impresionante en la entrada, que la gente diga, wow. ¿Ok? So, el wow factor empezó como eso, un wow. Después fue escalando, pero el concepto básico era que era un castillo en la entrada. Luego se definió y ahora es el macro de lo que es Disney, que automáticamente tú piensas Disneyland y piensas en el castillo, aunque el sitio que menos a veces como adultos visitamos es Magic Kingdom, ¿ok? Tenemos que siempre tener un plan B y un plan Z. Hay veces que ocurren cosas que tú no controlas y tú tienes que tener plan alterno para poder alcanzar todas esas cosas que sí pueden ser de altos resultados en tu vida. So, siempre cuando te propongas cualquier cosa, mira los factores que te puedan afectar y sobre todo, enfréntalos de una manera proactiva donde tú tengas la oportunidad de tener los resultados que tú quieres. So, esos resultados van a ser cruciales si tú estás pensando de que, ok, plan A es este, plan B es este, pero si ocurre esto, este va a ser mi plan Z, ¿ok? Lo próximo que quiero siempre es estar claro que siempre van a haber trámites y burocracias y procesos para poder empezar. Muchos de ustedes me dicen, ay, Cintia, pero es que yo no tengo tiempo para hacer X o Y o Z o ir a tal cosa. Mira, pues no los quieres. Si esa va a ser tu excusa, ¿sabes qué? No los quieres. Rájate ya. O sea, ya hoy apaga el podcast y deja de estar escuchándome porque te bompeo nada más si esto va a ser otro método que vas a estar consumiendo contenido. Ok, ya. Pero si tú lo quieres de verdad, vas a hacer el tiempo. O sea, tú y yo no te creas tus propias excusas. Si así mismo tienes 6 horas, 12 horas, 13 horas para perderlas viendo cualquier serie en Netflix, perder el tiempo viendo tu newsfeed de Facebook, perder el tiempo haciendo cosas que no aportan nada en los días libres en vez de levantarte un poco temprano para programar las cosas que tú quieras hacer y te quedas durmiendo hasta tarde porque te da la gana, pues no me digas que no tienes el tiempo para hacerlo, lo tienes, pero no los quieres y ya. Vamos a ser adultos, vamos a ser realistas, no los quieres porque si lo quisieras de verdad, no importa qué pasaría en tu vida, tú no ibas a aceptar eso como excusa. Ok, así que siempre aceptar que hay trámites para empezar, pero enfocado en que uno tiene que estar orientado a tener los resultados óptimos y cuando las objeciones y los problemas ocurren, porque no estoy hablando que no van a ocurrir problemas, tenemos que estar sumamente claros de que en el proceso de alcanzar la meta, pues yo voy a afrentar esos problemas y voy a decir, ok, tú estás aquí, estás presente, ¿cómo lo solucionas? No voy a pensar, ves, esto pasa porque vivimos en el trópico, siempre pasan estas cosas en Puerto Rico, bla, 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 bla. No, por favor, vamos a estar claros de que tenemos que estar orientados a la acción, pero enfocados en el resultado, ¿qué es lo que tú quieres alcanzar con ese objetivo? Y deja de fantasear de cómo en el proceso se va a alcanzar si al final del día lo obtuviste, sí, pasaste un poquito de dolor de cabeza, fine, pero no le des color, ya lo obtuviste, enfócate en el resultado, ¿ok? Ok, algo que quiero trabajar y esta es mi pelea eterna, es tú validaste lo que tú quieres hacer, ese producto o ese servicio o esa cosa que tú quieres promocionar o esa meta que tú quieres alcanzar, es viable, tú validaste que eso sea viable, es real, es tangible. Necesito que saques un momento en este podcast, lo pongas en pausa y reflexión, lo que yo quiero alcanzar es viable, esto es rentable, esto ya yo lo validé, esto es real. Un ejemplo, volvemos a los ejemplos, yo tengo que buscar mejores ejemplos que las dietas, ya estoy, me siento que tengo que seguir corriendo una nutricionista, que mi subconsciente está queriendo decirme algo. Miren, en realidad a mí me afecta un poco que mucha gente se pone metas no reales con esto de las dietas, con esto de, mira, uno tiene que ir escalonado porque hay una manera saludable de hacer las cosas. So, viable, piensa si esa meta en realidad es viable que tú estás teniendo y si la validaste, si es real. Mucha gente me contradice un poco, me dice, Cintia, yo sé que tú quieres validar todo, pero quizás fueras un poquito más rápido en ese proceso si no validaras tanto y le deje al público que lo valide. Y yo en mi mente, wow, yo no puedo jugar con la educación en mi industria, yo no puedo jugar con la educación. So, esas son cosas que yo estoy dispuesta a sacrificar. Tú estás dispuesta a sacrificar el tiempo que inviertes en cada cosa por darte el proceso a validar, pero en el mismo tiempo no parar de ejecutar porque ustedes me han visto siempre ejecutando. Yo sigo construyendo productos, pero yo no he dejado de ejecutar frente a ustedes. Yo no he dejado de dar adiestramiento. Yo busqué la manera más viable y más rápida dentro de las cosas que yo no estaba dispuesta a sacrificar para crear y seguir generando ingresos para que me permitan seguir haciendo esto. ¿Ok? Ejemplo, cuando yo me senté y yo dije, ok, yo quiero hacer de esto mi negocio porque quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible haciendo la educación accesible. Ok, ¿cómo, qué de lo que yo puedo hacer dentro de esta industria yo puedo hacer rápido? Porque yo no estoy dispuesta a sacrificar el tiempo haciendo los libros de texto para después ejecutar. Mira, pues haciendo los talleres primero, pues yo me fui por la manera más viable y más rápida de yo no perder la esencia ni los ideales de lo que yo estaba dispuesta a hacer. Ahora te pregunto, ¿tú lo tienes? Próxima idea que quiero que me robes. Mano derecha arriba. Yo prometo. No, no, no. Por favor, no suelten el volante si me estás escuchando en el carro. Ok, hola, trotadora, si estás corriendo, agárrate bien, por favor. Por favor, no dejen de hacer networking, por favor. Yo sé que en mí ustedes, quienes han asistido al programa educativo, yo obligo a todo el mundo, no importa que estés en aula virtual o no, a hacer networking. Yes? Obligated. Everyone. Todo el mundo te tiene que conocer, lo quieras hacer o no. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo entendí que ese es el superpoder de todo emprendedor. Ustedes no saben cuántas veces yo he pensado, yo he dicho, ay, tengo este problema, si yo solo conociera a alguien. Espérate, espérate, la muchacha que estaba en Speed Networking que habló de esto y busco ese recurso. Tenemos superpoderes encubiertos con el networking. Ponlos a tu favor. No dejes de hacer networking porque esas son las personas que van a ser un talento escondido dentro de tu empresa. Y por último, una de mis favoritas para poder emprender por tu cuenta solita, cualquier meta, proyecto o negocio, usa la tecnología a tu favor. Yo necesito que uses la tecnología a tu favor. Esto es un... Yo estoy rogándoles que usen la tecnología a su favor. Por favor. No es solamente para jugar juegos. No es solamente para... Que valga la redundancia jugar juegos. No es solamente para, qué sé yo, ver Facebook. Usa la tecnología a tu favor. Las alarmas. No las uses nada más para levantarte. Usa las alarmas para recordarte cosas. Usa las alertas para enviar, qué sé yo, quieres salir con tu esposo, envíale un RSVP para que se puedan ir de weekend juntos y él lo tenga en su agenda desde hace tiempo y puedan tener calidad de vida. Usa la tecnología a tu favor. Puedes estar... Sacarle fotos a todos los cupones de descuento, tener un álbum de fotos con los cupones y siempre tener alfabetismo financiero y bailar por tus ingresos. Puedes estar usando eBay. Todos estos sites que te ayudan a recoger descuentos alrededor de diferentes plataformas. Al final del día, yo te ruego, usa la tecnología a tu favor porque hay tantos apps, tantas páginas, tantos startups que nacen todos los días, que pueden ser excelentes herramientas para tu empresa, que no vas a tener que sobreinvertir nada en tu negocio. Y créeme, van a aportar tanto a tu meta que estas palabras no se te pueden olvidar. Voy a usar la tecnología a mi favor. Cada vez que tengas un problema... Esto me encanta que lo dice Mel Robbins, que dice You're just a Google search away from your goal. O sea, tú estás nada más... Estás alejada de tu meta por un Google search. Tienes que buscar por Google lo que sea que tú necesitas. Startups en esto. Apps para esto. Y esto lo tienes ahí, pero tienes que usar la tecnología a tu favor. Así fue que nosotros hemos descubierto todas las plataformas que utilizamos y gran parte de ellas son gratis. Así que tienes todas las alternativas al alcance de tu mano, pero tienes que tener la disposición para entender que toda la herramienta puede ser accesible siempre y cuando la mentalidad del líder sea recibir en abundancia, porque vivimos en un mundo sumamente abundante y los que pensamos en escasez, esos son las personas que sienten las limitaciones. Pero si tú solamente estás pensando en abundancia, pero al mismo tiempo tus acciones apoyan la abundancia que piensas, vas a alcanzar lo que quieras alcanzar. Gracias por permitirme impactar el mundo una estrategia a la vez. Nos vemos hasta la próxima. Bye.